¡Hola! Hoy voy a hacer dados de café y chocolate que entre tantos libros ha encontrado esta receta este es el libro 5 maneras de cocinar 121 ingredientes bueno, para ello necesitamos 4 cucharadas de café expreso aquí como no lo tomamos yo voy a usar licor de café 150 gramos de chocolate de cobertura 100 mililitros de aceite de girasol 50 gramos de mantequilla 100 mililitros de leche 2 huevos grandes 1 cucharada de canela y de levadura 200 gramos de harina y 150 gramos de azúcar moreno esto para el bizcocho y ahora para la cobertura necesitamos 200 gramos de mantequilla perdón 200 de chocolate con leche 200 de chocolate con leche 100 de mantequilla un sobrecito de café de capuchino lo hacemos en media taza y pistachos picados que no los tengo aquí que los sacaré después a medida que os voy dando los ingredientes los voy leyendo y os los voy señalando por eso la confusión pero bueno, creo que está bien claro bueno, ponemos a fundir en el microondas los 150 gramos de chocolate de cobertura los 50 gramos de mantequilla las 4 cucharadas de café expreso o en este caso de licor ya sabéis que el microondas lo tenemos que hacer poco a poco de 20 a 20 segundos para que no se nos queme el chocolate veis, yo ya lo he puesto dos veces a 20 segundos y se nos va fundiendo lo mezclamos bien y lo volvemos a meter otros 20 segundos lo he metido otros 20 segundos y ya con el calor que tiene los trocitos de chocolate que quieran todavía se terminan de fundir lo mezclamos bien y reservamos bueno, en un bol grande mezclamos la harina la levadura la canela y el azúcar moreno lo mezclamos todo muy bien ahora ponemos a batir los dos huevos los 100 ml de leche y los 100 ml de aceite de girasol lo ponemos a batir bueno, ya la tenemos bien emulsionada ahora a la mezcla que teníamos reservada de harina azúcar canela y levadura se la vamos a ir agregando poco a poco y mezclando bueno, ya tenemos los ingredientes secos lo hemos humedecido bien ya con nuestro huevo, leche y aceite vemos que está bien húmedo pues ahora y bien mezclado tiene que estar bien mezclado ahora le incorporamos el chocolate que teníamos reservando y lo mezclamos igualmente bien bueno, ya lo tenemos todo bien mezclado y ahora vamos a dejarlo reposar en la nevera durante media hora yo lo estoy haciendo tal cual viene en el libro vamos a cubrirlo y lo dejamos en la nevera durante media hora voy a rectificar me he confundido no es media hora lo dejamos simplemente reposar yo creo que con 10 minutos es suficiente en la nevera mientras tanto ponemos a precalentar ahora el horno yo lo he cubierto con film transparente y ahora es el momento de poner a precalentar el horno ya sabéis 10 minutos a reposar en la nevera bueno ya han pasado los 10 minutos y ahora vamos la masa a echarla en un molde cuadrado que previamente lo tengo yo engrasado con el spray antidesmoldante o bien le ponéis mantequilla y los polvorales de harina no sabéis como tiene el olor tan rico que tiene al licor del café ahora lo extendemos con la con la espátula lo más que podamos porque al no tener mantequilla entonces con el calor no se va a ir se va a extender le tenemos que ayudar un poco si tuviese mantequilla entonces sí se funde y cubre todo el molde que es lo que le pasa por ejemplo a las magdalenas ahora lo metemos en el horno a 180 grados durante 25 minutos pinchamos y si vemos que la aguja será limpia pues lo sacamos ahora vamos a fundir mientras tanto el chocolate con leche fijaos la calor que hace hoy aquí en Cali y mira la tableta de chocolate parece plastilina bueno son 200 de chocolate con con leche ponemos en el microondas a fundir con cuidado como ya sabéis mientras tanto vamos a hacer nuestro cappuccino calentamos media taza de agua y le echamos nuestro sobre ya tenemos nuestro chocolate fundido nuestro cappuccino listo y la mantequilla empumada echamos la mantequilla y mezclamos bien para que con el calor del chocolate se nos funda le añadimos también el cappuccino y mezclamos bien vemos como la mantequilla va desapareciendo bueno cuando vemos que ya no hay rastro de mantequilla ningún trocito ninguna mijita pues ya lo tenemos todo bien integrado ahora tenemos que dejar que se temple y meterlo en la nevera durante una hora bueno yo lo he tenido cinco minutos más en total treinta porque pinchaba la aguja y me salió manchada pero ahora pincho y me sale limpia entonces ya está el bizcocho ahora dejamos cinco minutos en el molde y después lo pasamos a una rejilla enfriadora le quitamos el molde y lo pasamos a una rejilla enfriadora ya lo hemos pasado a la rejilla enfriadora y ahora lo tendremos que dejar enfriar pues unas tres o cuatro horas porque como hace tanta calor tarda más tiempo y si no pues de un día para otro que el bizcocho está mejor asentado cuando vayamos a bañarlo con el chocolate de capuchino pues lo sacamos según la calor que haga pues media hora antes o tres cuartos de hora antes para que coja temperatura ambiente y bañamos entonces el bizcocho bueno pero ahora vamos a dejar que se enfríe bien que se asiente bien el bizcocho y después ya continuaremos con el baño bueno ya está frío y lo hemos cortado en cuadraditos ahora vamos a bañarlo en el chocolate de capuchino y lo pasaremos a la rejilla para que escurra bueno vamos cogiendo los cuadraditos de chocolate y por la parte no por la parte que está más durita sino por la otra lo bañamos lo introducimos en el chocolate y dejamos en la superficie la la parte de abajo escurrimos escurrimos y ahora con la ayuda de un palillito nos ayudamos y lo ponemos volvemos a hacer lo mismo metemos escurrimos y por la ayuda del palillito lo ponemos a que escurra cogemos los cuadraditos más perfectos los extremos lo dejamos para nosotros porque esto queda mejor presentado bueno yo así lo voy a ir poniendo todo y después dejamos que se seque picamos los pistachos antes de que se sequen del todo picamos los pistachos y se los echamos por encima bueno ahora continuamos cogemos unos cuantos pistachos lo pelamos y con en el mortero o con una trituradora una picadora lo machacamos un poco cuando ya lo tenemos del tamaño que queremos pues cogemos y se lo y lo vamos echando por encima de de nuestros cuadraditos de café bueno ya lo tenemos con el pistacho y vamos a esperar que se sequen bien para ponerlo en cápsulas y ya pues emplatarlo bueno ya lo tenemos en una fuente de servir para una merienda después del almuerzo o para una reunión de amigas también la tenemos aquí en esta bandeja puesta eso que escucháis de fondo es que han puesto la plaza del barrio un cine de verano pero lo han puesto ya el último día hoy sábado bueno espero que os guste y la verdad que está muy 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 bueno una serie de alejón